1, 2 y 3 ¡Oh! ¡Lo hemos hecho perfectos! ¡Hola, Jatucillas! Soy Shaborki y bienvenidos a un nuevo vídeo de Pokémon Sol y Luna Estamos aquí en un combate online que vamos a hacer contra Chim ¡Saluda, Chim! ¡Hola, muchachos! ¿Qué tal estáis? Hoy vamos a hacer un Wonder Battle que lo he bautizado yo No sé si ya se llamaba así o qué Pero yo lo llamo así, Wonder Battle, porque es de Wonder, de intercambio prodigioso Vamos a coger 6 Pokémon de la caja y vamos a hacer intercambio prodigioso con ellos Y lo que nos toque lo tenemos que utilizar para combatir, sea lo que sea Puede ser muy épico esto, o sea, es que se puede liar muy... Sí, sí, puede ser muy épico o muy lamentable, pero puede ser muy gracioso, eso seguro Así que vamos primero de todo a hacer los intercambios, a ver qué nos sale Vamos a iniciar, Chim Vale, perfecto Iniciamos ¡Uah, tío, por favor! Por favor, por favor, mi suerte, mi suerte, mi suerte A ver qué nos toca, a ver qué nos toca Yo estoy dando Sandrius, o sea, estoy dando Sandrius de la Lola Eh, yo he dado un Wimpod al 42, eh, cuidado, buscando un entrenador que quiere intercambiar Pokémon, por favor, espera ¿Te imaginas que nos intercambiamos entre nosotros? Sería la hostia Adiós, Andrius, te quiero, por favor, enviame, yo qué sé Adiós, Wimpod ¿Qué te toca? O algo así Algo bueno, algo fuerte, por favor ¡NOL, un Rockraft! ¿Qué dices? ¡Sí! Rockraft mola Y a mí, un Yungos ¿Qué dices? Bueno, 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 bueno Yo estoy contento, estoy contento Yo no, tío Luego los pondremos todos a nivel 50, así que por lo de los niveles no os preocupéis Gentucilla Indecambio por el queso de nuevo Sí, pero la evolución, colega Bien, ¿no? Pero sí Vamos, segundo Pokémon Que sea algo bueno, por favor Que un Yungos ha sido una mierda No, no, no Que siga así Que está muy bien Que sea, a mí me gustaría, pues, un Litten Estaría guay Si no, está jodido Mi signo También, ¿no? Vamos, segundo intercambio Vamos, a ver qué toca ¡LOL! ¿Qué te ha tocado? Un, no me sale el nombre La pre de... ¡LOL! De Gastrodon ¿Cómo se llama? ¡Cielos! 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 Bueno, está bien, está bien ¡No! ¡Un Riolu! ¡No! ¡Un Tebol! Estoy humillado ¡Madre! ¡Qué buena! Es que Riolu me ha roto, ¿eh? Sí, 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 Riolu Hombre, que mi Rock Raff está llorando ahora mismo Nivel 1 ¡Qué mierda! Pero da igual Luego se sube al... Al 50 Sí, se sube al 50 Pero tiene ataque rápido, profecía y aguante ¡Hostia, claro! Claro, claro Se sube al 50 Pero los ataques no ¡Qué bodrio! ¡Qué heavy! No, pues a mí también El celos está al nivel 1 Y mi tercer Pokémon Es... ¡Un Zubat! ¡No! ¡Hala! El mío con una Super Bowl Y es un... ¡Espero! ¡Madre mía! Están siendo super mierdas todos Seguro... ¡Hala! Se llama Estela Seguro que es mejor que Mitzubat, tío Es que de verdad El mío se llama Piazabek Vamos, por favor Cuarto Pokémon del equipo Y es ni más ni menos que un... Está en una... Ultra Bowl Y es un... ¡No! ¡Ratica y Talola! ¡Vale! ¡Woooh! ¡Rowlet! ¡Ja, ja, ja, ja! Puto, Rowlet en serio, tío Te lo juro El mío por lo menos Oye, Ratica y Talola Una forma evolucionada Algo es algo Sí, no Ese me va a reventar Ese Raticate Ahora mismo es el mejor Y me llevo con diferencia Como tenga hipercolmillo Volvo a ti Me destroza ¡Hola! Te va a reventar la vida Este Raticate Tú, no es justo No es justo esto Venga, que me salga un... Ojo, voy a enviar a un Rowlet Venga, el buen Machamp Se viene el buen Machamp A que sí Sí, sí, sí Un Machamp al... 50 Con 8, vale A bocajarro El siguiente es un... Venga, quinto Pokémon de mi equipo ¡MACHOP! ¡NOL! ¿Qué? Un Machop, tío ¿MACHOP? ¿En serio? He dicho Se viene un Machamp Y a mí... ¡MAKUJITA! ¡No, tío! ¡Eh! La cosa está... Que arde, eh ¡MAKUJITA! ¡MAKUJITA! Sí, tío Venga, ya es el último Se completa el team Venga, venga, venga Yo todavía estoy buscando Un PIKIPEC Un PIKIPEC Bueno A mí todavía no encuentro ningún entrenador que quiere intercambiar Pokémon, tío Estoy humillado O sea, mi team es como de... Chaval que acaba de empezar la partida nueva, ¿sabes? Es que me ha tocado... Vale Fute de Japón Me manda uno que está en una... ¿Por qué, vale? Es un... ¡Gasli! ¡Ostras, tú! ¡No me digas! Me has destrozado con ese Gasli ¿Qué? Gasli no está mal Me has destrozado Si solo tengo ataques de tipo normal Me has destrozado con ese Gasli ¿No es justo esto, tío? ¡Sí, señor! Gasli Esto va a ser muy épico Es que mi team es tan absurdo Se viene Se viene el combate épico Entre el equipo Chim y el equipo Shamork Llevo años entrenando este equipo de Shamork Lo sé, lo sé Para vencerte De todos tus puntos débiles Ahora es el todo o nada Muchísima suerte, Shamork Mucha suerte, Chim La voy a necesitar Y se viene el combate épico entre Chim y Shamork En Pokémon Sol y Luna La Wonder Battle Vamos para allá Vamos allá, vamos allá A ver que me sacas Chan, chan Entrenador Chim te desafía Otamek ¡Adelante! ¡Ostras! Vale Vale, vale, vale ¿Baud quién es? El Roblet Claro Es que como están con motes encima No sabes ¿Qué mierda sacas, sabes? Vamos a hacer esto Follaje, vale A ver cuánto me quita Vale, vale, vale Aguanto bien otro más ¡Bueno! ¡Nos avivamos! ¡Subimos el ataque! Vale Más ataque, más ataque especial Es que, ¿sabes qué pasa? Que yo tengo que ir a full Porque tengo justo Tus debilidades para según qué momento ¿Sabes? Hostia Entonces es como... ¡Placaje! Vamos para allá ¡Vamos! ¡Pero no te quito nada, tío! ¡Vamos! ¡Venga, va! No te quito nada de nada, tío Otavek va para el mar Así de claro, te lo digo ¡Vamos para allá! Follaje Yo creo que este lo aguanto, ¿eh? Sí Vale, lo aguanto con 5 de vida ¡Placaje! Eres un crítico Y me revientas Vamos para allá ¡Epa! Bueno, por lo menos Está ok, está ok Venga, va Venga, primer combate O sea, primer Pokémon GG ¡Buf! Venga Pero bueno, Jungos era el peor O sea que realmente me da un poco igual Vale, y ahora vamos a ver A quién podemos sacar ¡Uh! Vamos, Río, Lu Bueno ¡Ah, no, mierda! Que tendrás picotazo ¿Qué va? Que voy a tener picotazo Tengo placaje y follaje Ya está ¿Ya está? Sí, sí, sí O sea, tampoco tengo... Ahí... Oh, shit Mejor, mejor, mejor Vale Lo retiras Y metes a... ¡Meto a... ¡Hotni, aha! Toma, a Piquepec Vale Vale Vamos con ataque rápido Dios ¡Lol! Te hace pupita, eh ¿Por qué quitas tanto, my friend? ¿Continuar? Es súper ridículo Luchar con Pokémon tan flojos En realidad Ya ves, tío Es como... Estoy intentando jugar con estrategia Pero es que... ¿Para qué? Es imposible No, no, no ¡Dios, chaval! Vale Venga, va Es que realmente tampoco puedo hacerlo Es que es lo típico Que estoy pensando en plan ¡Buah! Voy a hacer la predict de su vida Y es como... Realmente... No, no, no Me da a mí que no Vale, a ver Pues... Venga, va Da igual Vale, ahí está Ataque rápido Es que estaba hecho Estaba hecho Tenías ataque rápido O sea que... Esto es 1-1 Estela ¿Y Estela qué es? ¡Ah, Zubat! ¡Mi Super Zubat! ¡Tú Super Zubat! ¡Vamos para allá! Te voy a hacer un ataque Que no te esperas, chaval Eh... ¿Qué puedo tener un Riolu? Muchas cosas, tío Muchas cosas, tío ¡Uy, no! ¡Ataque rápido! ¡A que no te lo apelabas! Plot twist, eh Carga tóxica ¿Qué cojones? Sí, sí Tenía carga tóxica Vale, ok Pues tiene buenos ataques el tío Sí, ya está, eh Tiene carga tóxica Tampoco te emociones No tiene parte Ya está Vale, vamos para allá ¡Piafabec! ¡Ostras! No contaba con Firo ¡Hombre! Se me había olvidado tu Firo Es Firo Eso, tu es Firo ¡Hombre! A ver si te piensas aquí Que es Super Evolución ¡La mierda! Me he echado en un palo ¡Vamos! Pues nada, adivina ¡Adivina qué tengo que hacer! ¡Ataque Furia! ¡Ostras! ¡Qué bueno! ¡Bimba! ¿Vale? Oye, pues te quita bastante Pero bueno, pero bueno Y ahora me darás 90 golpes Sigue, 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 sigue Cuatro golpes, cuatro golpes ¡Tres en serio, tío! Carga tóxica ¿Pueden venenar carga tóxica? Sí, seguro que sí No, no ¿No? No envenena Vamos para allá, vale Pues nada ¿No irás a cambiar, Tim? No ¿No? ¿Qué dices? ¿De cuándo? Es que no me puedes... O sea, tampoco te puedo hacer nada ¡Ajá! ¡Uuuu! ¡Bumba! ¿Qué? Quería jugártela Vale, vale, entonces lo he hecho bien Porque al final iba a morir O sea, que estaba condenado Iba a morir igual, estaba condenado Vale, es que me das miedo Teniendo... Te doy miedo con un Spirou, tío Es muy lamentable Tú me das miedo con lo que tengas, amor ¡Uh, Rockraft! Venga, va ¡Cruñido! ¡Buf! Para bajarte el ataque ahí ¡Azaco! Y tú me haces... Mordisco, ¿vale? Dios, chaval Buah, le quitas muy poquito, ¿eh? No, aún así me quitas un montón Vamos a ver, con esto... Ya ¿Cuánto te puedo hacer? Estoy pensando en... Eh, me estoy acordando de ti Cuando me has dicho en plan No me irás a cambiar de Pokémon, ¿no? ¿Chim? Quizás tu momenta para cambiarme ahora, ¿verdad? ¡Vamos! Buah, venga Vamos a jugar a la ruleta rusa, ¿te parece? Venga ¡Vamos! A ver cuánto me quitas con persecución A ver ¡Ah, qué poquito, tío! ¡Ataque! ¡Oh, no, no! ¡Mierda! ¡No, no, no! ¡Fail, fail! ¡Hala, tú! La vista de lince Se me había tirado A ver si después de este aguanto dos ¿Qué va? Mordisco Vale Y ahora es cuando viene mi crítico, ¿eh? Espérate Que está venido Vamos para allá Vamos ¡Persecución! ¡Reviétalo! Vale, mate la mitad Vale, mitad de vida Mordisco Este es mi crítico Aguanta, 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 aguanta ¡Seis de vida! Claro, es que con persecución me tienes ahí un poco fío, ¿eh? ¡Vuelve! ¡Ostras! ¡Avolante, magojita! ¡Ja! Lo aguantas perfecto Lo aguanto ¡Increíble! ¡Qué bruto! Ese, ese magojita es Mi barrera De la muerte ¡Ja, ja! Lo retira ¡Madre mía, qué cagota! ¡Qué cagota! ¡Selos! ¡Qué cagota! ¡Qué cagota! ¡Qué cagota! ¡Vamos! ¡Empujón! ¡Pima! ¡Dios! ¡No he visto nada! ¡Oh! ¿Por qué Tiki tampoco? Lo aguanta bastante bien, ¿eh? ¿No vas a sacrificar al Spearow? ¡No! A ver, ¿qué me vas a hacer? ¿Qué tienes para mí? ¡Bofetón luego! ¡No afecta! ¡Oh! ¡Qué predict! ¡Qué predict! No te lo has creído ni tú Lo que has hecho, ¿eh? ¡Espectacular! Ha sido espectacular Muy bueno Pero no te lo crees ni tú Estaba todo planeado ¿Tú no me has hecho persecución? No No le iba a hacer persecución Vale Rowlet Perfecto ¡Ataque furia! Se va a morir Va a morir Va a morir Que no, que no Que no aguanta Que no aguanta Vamos Rowlet ¿Cómo aguanta tanto, tío? Vamos Rowlet Vamos, cinco golpes Pues porque es un Vamos, cinco golpes Venga, hombre, por favor Venga, hombre Vamos, cinco golpes ¡Vamos, cinco golpes! ¡No me lo creo, tío! ¡No me lo creo! Y me lo has matado seguro que por uno, ¿eh? Que por un PS ¡Qué grande, tío! Venga, hombre Venga, hombre Esto no es creíble ¡Qué grande, Spiro! Que Spiro haya sido tu pesadilla Es muy triste, ¿eh? Es muy triste, es muy triste Nivel 50 Gracias, amor Vamos para allá Nivel 50 La maldita persecución Capitán, no pío Hasta la muerte Ha estado con la persecución Ahí está Persecución Y mordisco Fuera Venga, va Muy buen trabajo de Piafabec Muy bueno Piafabec Bien, bien, bien hecho Ojo Que ahora viene La clave Del combate Lo retiras Y aquí me vas a meter a cielos Vale Hombre Hay un señor Vamos a ver Que no te puedo meter Hostia, foco energía Foco energía Aumentando las probabilidades de crítico Y embujón que golpea varias veces Varias veces Vamos para allá Lo has hecho bien, ¿eh, muchacho? A ver cómo se te da Es que no sé qué hacerte, ¿sabes? Ahora mismo estoy un poco dubitativo Lo que se dice dubitativo No estoy dubitativo Vale, bofetón lodo Ay, me baja la precisión Que perro Claro No lo falles, ¿eh, Makuhita? No lo falles No lo falles Venga, tío Muy bien, cielos ¿Qué dices, tío? Venga, va A full A full A jugar a lo perro Guarro ¿Qué guarro? ¿Qué guarro? Qué guarrete Venga, va Da igual Makuhita Vamos A punta Bien Venga, crítico Hay de crítico Tú Venga, empezamos con un crítico ¿De qué vamos? ¿A qué estás? ¿Qué me estás contando tú? ¿Qué dices? Tres seguidos Esto no es lógico Esto no es normal, ¿eh? Tío, chaval Esto no es normal Esto no es normal La mejor estrategia ever No te lo crees ni tú Lo que acabas de hacer ahora mismo Esto está en los libros de historia, ¿eh? Sí Ahora vas a flipar Esta predict Pues Nisequiam Pues yo he hecho Boom Buah Ah, rese... Oh, shit No, no, pero no me ha servido de nada Porque no tengo... No, pero sí ¿Te suben las dos defensas? No, no, sí, sí Pero no te puedo atacar Porque Ghastly tiene levitación, ¿cierto? Eh... No Gengar tiene levitación Pero no sé si Ghastly tiene Sí, sí que tiene O sea que voy a... Gengar ya no tiene levitación Tiene cuerpo maldito Se le han quitado levitación Sí, venga, hombre No te lo crees ni Que es verdad Te lo juro Te juro que Gengar No tiene levitación En séptima generación Ah, bueno, séptima Y le han puesto cuerpo maldito Vale Pero, ¿y Ghastly? Ah, eso ya no lo sé ¡Shamork, no vale! Tú eres Poketuber Yo no Esto no es justo Ah, juégatela Sabor, ¿sabes qué? Creo que ya ha acabado el combate ¿Por qué? Que me tendría que retirar Porque ahora mismo No te puedo atacar casi, casi Tú, casi se me pasa Se me pasa el tiempo, ¿eh? Dios Mierda Mmm Vale Rockraft Mierda Te iba a hacer mal de ojo Para quedarte atrapado Sí que tiene levitación Ghastly Pero Gengar ya no Vale Vale, 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 vale Pues entonces estaba casi Estaba casi hecho el combate, ¿eh? Sé más rápido Sé más rápido Rockraft Es que de ti depende el combate Sí, ¿verdad? Ah, te odio ¿Te piensas que lo voy a dejar delante de un mordisco? Yo qué sé Yo qué sé Pensaba que eras buena gente Soy buena gente Pero soy un maestro Pokémon Vamos a ver ¿Vale? Lo retira Wow Nadie se lo esperaba Dios Ya ves Chelos Qué inesperado Vamos con empujón ¿Cuántos golpes? No me lo puedo creer ¡Samor, tío! ¿Qué dices? Oh, oh Por fin me ha hecho un golpe Que no es crítico Qué suerte para mí, ¿verdad? Flipala, chaval Joder, te odio, tío Me caes muy mal, ¿eh? Que lo sepas Lo sé Pero tú sabes que yo voy a estar jugando a este Pero este es muy guarro, tío Hablo hoy de bofetón lodo Samor, ¿qué eres? Vale Eres muy cerdo Samor, que lo sepas Vamos Lo retiras Pero claro Arrograf ¡Oh, Dios mío! Vamos, Garly No falles ¡Sí! Hashtag flipando O sea Me has ganado Pero Por tus guarrerías Pero espérate, espérate Que ahora viene Lo mejor de todo Una baza Con la que podría haber ganado El principio de todo el combate Espérate Que no has ganado todavía, ¿eh? No te flipes Lo venimos Yo lo siento mucho, Chim Oh, shit Macho Claro ¿Se te ha olvidado o qué? ¡Triturad! ¿Que me va a reventar? Sí ¡Boom! Bueno, lo aguanto bastante bien Sí Ya veremos cómo aguantas esto Lo siento, pero es que este bicho me ha tocado muy overpower Está muy gordo Y revienta Que flipas Este Raticate a Lola Yo lo siento, Chim Pero esto Es G No Este es GG GG máximo Pero, tío Pero máximo Cuando me he visto el Raticate Con triturar Con doble filo Es como Ya está No, y además Lo has jugado bien Lo has jugado bien Pero Bueno, eh Espérate, ¿eh? Que igual mi celos Sorprende Me la juego ¡Boom! Eso no es jugárselas, ya, Mork Eso no es jugársela Eso es acabar con tus enemigos Eso no es jugársela ¡Me la juego! ¡Golpe bajo! ¡Y te destrojo! ¡Golpe bajo! Te odio tanto Oh, si Rockrock está dormidito Sí, además tampoco te puede hacer nada Mordisco Voy a alargar el sufrimiento Qué cruel eres Y... ¡Pleska! ¡Oh! ¡No, se despierta! Mordisco Pero si no es muy eficaz No tengo otra cosa, Seamork ¿No? ¿Qué te tiro? No sé Malicioso O ataque arena O quizá te puedo hacer un aullido Y asustarte mucho No te puedo hacer otra cosa ¡Vamos! ¡Doble filo! Vale ¡Pues GG! GG GG GG, well played Qué... Qué humillante esto ¿Qué? Y qué largo se ha hecho, chaval Sí, eh Qué pesadilla Madre mía Pues como siempre Seamork me gana Lo que todo el mundo estaba esperando Bueno, Getucilla Decidme qué os parece Este tipo de modalidad de combates En plan Con Pokémon así Wonder Battles Tenéis el canal de Chim en la descripción Que bueno, ya muchos de vosotros lo conoceréis Y Chim, si quieres decir algo Pues nada Qué un placer que me hayas traído aquí Para humillarme en tu canal Y que... Y que nada Y que os suscribáis al canal de Seamork Que es muy guay Cuando quieras Cuando quieras Te invito a ser humillado otra vez en público Gracias, muchachos Así que nada, Getucilla Muchísimas gracias por estar ahí Un vídeo más Y nos vemos en el siguiente Un saludo, Getucilla ¡Eh! ¡Hasta que humillado! No, no! ¡Oh! ¡Hasta que humillado! Gracias.